Soy Leona y quiero vivir libre como una fiera. Buenas tardes, diputados que nos acompañan, mesa directiva, compañeras parlamentarias y público en general. Mi nombre es Nicole Dariana Sánchez Gloria. Soy orgullosamente universitaria de la Universidad de Quintana Roo del Campus Cozumel. Se preguntarán, ¿por qué inició con esa frase? Bueno, esa frase es de Leona Vicario, quien es una heroína nacional, benemérita de la patria, madre de la patria y fundadora de México, quien luchó en nombre de las mujeres y quien alzó la voz cuando muchas otras mujeres estaban siendo sobajadas y dominadas. ¿Qué hizo Leona Vicario? Hizo lo mismo que hoy ustedes, parlamentarias, y yo estamos haciendo, alzar la voz, empoderarnos, luchar en nombre de todas las mujeres para lograr un cambio, pero un cambio verdadero. Estoy muy emocionada de estar en el Congreso del Estado de Quintana Roo, porque aquí mismo está escrito el nombre de Leona Vicario, dicen que con letras de oro. Creo que es importante hablar de la mujer en el ámbito laboral, pues muchas veces hemos sido, hemos vivido casos en donde se violan una y otra vez nuestros derechos. El más común es ganar menos solo por nuestro género, por ser mujer. Por eso mi propuesta es la siguiente. La creación de una mesa especializada para atender las violaciones a las leyes laborales cometidas en agravio de las mujeres, sin perjuicio de los delitos que se pudieran configurar. Dicha mesa, que formaría parte de los mismos tribunales del trabajo, atendería de manera pronta y expedita las problemáticas presentadas con facultades para dictar por sí o por medio de autoridad judicial correspondiente las medidas precautorias que garanticen el bienestar de las mujeres en lo que se resuelve el fondo del asunto. Se establece la intervención de los tribunales del trabajo para atender a la mujer a la que presuntamente se le están violando sus derechos, debiendo a la autoridad del trabajo dictar medidas precautorias para garantizar los derechos laborales de la trabajadora. Luego, si estos actos de los patrones son constitutivos de delito, se deberá dar vista a la autoridad correspondiente sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan. El primer paso no soluciona lo que buscas, pero sí das el primer paso para salir de donde estás. Muchas gracias.